Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lili, estamos en un nuevo vídeo de esta tarde, ¿vale? Y como estáis viendo, estoy en la mina local, en la mina del pueblo, ¿por qué? Porque tengo una misión, que os la voy a enseñar ahora mismo, que es esta, ¿vale? Gelatina prismática, necesito ayuda para rastrear, esto es del nuevo tablón, os pongo en situación, ¿vale? Si no habéis visto cómo se hace el nuevo tablón y todo eso, revisad los vídeos anteriores para que veáis cuál es el nuevo tablón Y si queréis saber más información, por si estáis empezando ahora mismo a jugar esta tarde, ¿vale? Y estáis súper perdidos y ya habéis entrado en este vídeo, ¿vale? Pues eso, y a los vídeos anteriores y en los anteriores os explico cuál es el nuevo tablón y cuáles son estas misiones, ¿vale? Pues bueno, yo cogí una misión de gelatina prismática que era, que me pedía un recurso nuevo, una cosa nueva y me pareció curioso, ¿vale? Yo solo voy pillando cosas que me parecen curiosas y que son nuevas, ¿vale? No que me pidan, yo que sé, pescar 10 peces soles, pues no, pues no porque son pez sol, que la verdad es que eso está muy visto Entonces, lo que yo pillo son misiones así interesantes que nunca se hayan visto Por ejemplo, necesito ayuda para rastrear a la rara y peligrosa baba prismática dentro de las cuevas locales Entonces, yo cuevas locales entiendo como las cuevas en la mina que hay en el pueblo, nada más, ¿vale? No la del desierto, sino la del pueblo Entonces pone, tráeme un jarro de su gelatina prismática y será recompensado justamente Caza una baba prismática y tráele una gelatina prismática al mago Vale, entonces, yo, como baba prismática, eso no existía, la verdad, eso es un nuevo de la 1.5 Y entonces, yo pienso que será esta, esta que está cambiando ahí de color, pienso que será la baba prismática Encima es más dura, también, y vamos a ver lo que nos da Esperemos que nos dé, aquí está, gelatina prismática Recolectada de la rara y elusiva baba prismática Gelatina prismática, aquí la tenemos, ¿vale? Y no sé si... No lo sé, vamos a irnos para lo del mago directamente Porque quiero saber lo que es y para lo que sirve y todo, ¿vale? Entonces, vamos a coger el caballo Ya la tenemos, me he ido a farmear Y he empezado desde el nivel 5, ¿vale? Empezáis desde ahí Y si tenéis suerte os tocaréis Si no, no Yo lo intenté un día, empecé en el nivel 5 y no me tocó, ¿vale? Entonces, yo he empezado en el nivel 5 Digo, bueno, vamos a empezar desde abajo Y desde abajo, pues a ver si hay más probabilidades de que me toque Pienso que tocará en cualquier nivel No hay ningún nivel así que tú digas Este tiene que ser Y entonces, será totalmente aleatorio a cada uno Y según la suerte Vamos a llevarle la gelatina prismática a Rasmatio Hace mucho estuve casado con mi mujer Y yo, no sé, nos separamos Empezó a volar por el campo Voy a lanzar el hechizo a todo lo que veía Vale Que hay que entregarle esto Ah, has vuelto de la caza Siento que ha sido un éxito Ahora, dame la gelatina y vete Tengo trabajo importante que hacer 5.000 de oro No, es una forma muy madura de expresar la rabia No es una forma muy madura de expresar la rabia Muy buenas Y esto es la continuación del vídeo Bueno, de este vídeo que estáis viendo ahora mismo He cortado Y he dormido, ¿vale? Como he dicho, iba a dormir Y todo eso Y a ver si aparecía algo nuevo del mago Y esto es lo que llega cuando entregas Lo de la baba prismática, ¿vale? Pone que el espécimen que trajiste Ofrece una gran aproximación a las maquinaciones Esto no sé si está bien introducido A las maquinaciones de los crueles seres Que llamamos monstruos No entiendo a lo que se refiere Bueno, sí a los monstruos Pero vaya Que está como un poco regular Traducido seguramente O cualquier cosilla No sé lo que pasa Y pone He formulado un tinte repelente Que esos seres encuentran intoxicantes Utilizándolo con precaución Rasmodium, mago Nueva receta de fabricación Admiscle de monstruos Vamos a ver lo que es Vamos a ver esto también Oye, lo siento Bueno, esto es de green Vale Pues entonces vamos a ir aquí Y tenemos nueva receta Supongo que estará aquí lo último Esto ¿Vale? Rocíarlo para sacar a más monstruos De su escondite Vamos a fabricarlo Para ver cómo funciona Son treinta y treinta Treinta y treinta de qué Son de alas y babas Fácil Bueno, pues no es tan fácil No tengo treinta alas La verdad Pero bueno Lo fabricaremos en próximos vídeos Y veremos para ver cómo funcionen y esas cosillas ¿Vale? Nada más Os dejo Os dejo con el vídeo ¿Tú tienes algo para nosotros nuevo o qué? ¿O qué? ¡Eh! Tenemos un nuevo obelisco de la isla Esto no estaba en la 1.5 Sino esto ha sido en el nuevo parche Que yo suponía que lo iban a hacer Y ya lo tenemos aquí Lo que pasa Que cómo se consiguen los plátanos Hace falta plátanos En 10 plátanos 10 dientes de dragón Y 10 lingotes de iridio Y bueno ¿Y cuánto cuesta? Eh... Un millón Un millón nada más ¿No? Como todos, ¿verdad? Como todos los obeliscos Un millón nada más Bueno Eh... Está bien Lo que pasa es que los plátanos No sé cómo se consiguen Ahora mismo Así que Todavía Queda cosas que descubrir Y nada más Lo dejamos por aquí No sé lo que nos tendrá preparado Rasmodius Ahora con lo de la Baba prismática En cuanto que lo sepa Os diré Porque no sé si es que se va a levantar Una nueva cinemática O cualquier cosilla En días próximos Y lo dicho Espero que os haya ayudado Que os guste Y que vosotros me lo pongáis Por los comentarios Si sabéis cómo se consiguen los plátanos Porque yo todavía no lo he descubierto Cómo se consiguen los plátanos Y... ¿Para qué sirve eso? Si vosotros lo sabéis Si os ha tocado a vosotros esa misión Y la habéis hecho Y ponérmelo por ahí Por los comentarios Y si no Pues decirme vuestra opinión Y lo dicho Muchísimas gracias Aquí abajo en la descripción Está Twitch y Twitter Por si queréis hacer todo esto Conmigo en directo Pues también lo podéis hacer Y pasar un buen rato ¿Vale? Y por Twitter siempre voy avisando De todos los vídeos De todos los directos Etc, etc ¿Vale? Así que lo dicho Muchísimas gracias Por todo el apoyo Se agradece cualquier forma de apoyo Tanto compartirlo Deja un like Deja cualquier comentario Solamente Aunque sea saludando Aunque no sea nada que ver con el vídeo Pero con que saludéis Y todo eso Pues... Eso te ayuda Y te llena de... De alegría Al que hace el contenido ¿Vale? Así que muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao